Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a dar un repaso general de la anatomía de la cabeza y el cuello. Espero que puedan disfrutar de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sin más preámbulos, comenzamos con el contenido del día de hoy. El Dr. Juan Pablo Reynoso quien les habla. Vamos a comenzar de la parte muscular para luego ver la parte ósea. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de la parte muscular les tienden a poner muchas preguntas. Principalmente cuando se está dando en la parte de identificaciones. Es bueno comenzar de afuera hacia adentro o de superficial a profundo, viendo los músculos del cuello. Vamos a comenzar con los músculos del cuello. Recordar que en el cuello tenemos varios planos musculares. Comenzando con este plano muscular que se evidencia acá, que es el plano muscular superficial, conformado por este músculo, conocido como músculo platisma o cutáneo del cuello. Aquí vamos a tener los nombres de los músculos. Debajo de este músculo vamos a tener otro músculo importantísimo, que es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo, este va a pertenecer a la región anterolateral del cuello. Aquí lo podemos evidenciar mejor. Recuerden que se va a llamar así músculo esternocleidomastoideo, por las inserciones que tiene. Tiene una inserción a nivel de esternal, esternomastoide, acá, y una inserción a nivel clavicular. Esta es la inserción clavículomastoide. Por eso se llama así, músculo externo, por la inserción que tiene a nivel de la porción del manubrador esternal. Cleido, por la inserción que tiene a nivel de la clavícula, en el extremo media de la clavícula, cara superior. Y mastoideo, por la inserción que tiene a nivel de la apófisis y mastoide. Importante tener esto bien pendiente. En cuanto a las funciones, o la acción de este músculo, recordar que puede tener varias acciones. Por ejemplo, aquí vamos a disminuir esta parte para que puedan ver la acción que tiene. Este músculo puede flexionar la cabeza. ¿Entendido? Flexiona y también da movimiento de lateralidad. Aquí vemos el movimiento de la flexión de la cabeza. Llevar la barbilla hacia el tórax. Esta función es, o acción, es dada por el músculo externo-cleido-mastoideo. Saliendo de esta parte, vamos a evidenciar los demás músculos. Si quitamos el músculo externo-cleido-mastoideo, si quitamos este músculo externo-cleido-mastoideo, miren, vamos a tener los músculos de la región supraioide y los músculos de la región infraioide. Quitamos el otro músculo para quedarnos. Específicamente con los músculos de la región supraioidea e infraioidea. En la región infraioidea, estos músculos que se evidencian acá, debajo del huesoioides, miren, el huesoioides lo encontramos acá, y lo que están debajo de ese hueso se llama músculo de la región infraioidea. Esos músculos de la región infraioidea se van a dividir en varios planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial formado por el músculo homoioideo, este que se ve aquí, que tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Recuerden que este músculo es un músculo diástrico por los vientres que presenta. Si queremos ver una visión lateral de este músculo, recuerden que este músculo tiene su origen a nivel de la escápula, por eso el término homo o el homóplato, y tiene un tendón intermedio acá, que luego se continúa con el vientre superior, que va a terminar a nivel del huesoioides. Eso es en cuanto a la inserción de este músculo, homoioide. Vamos a pasar ahora al otro músculo que es este. Este músculo que se evidencia acá, va a ir justamente de este, el esternón, hasta el huesoioides. A este le llaman músculo externo huesoioideo. Por las inserciones que tiene, se va a llamar así. Miren acá. Tiene una inserción a nivel del manúculo del esternón, y también puede tener una inserción a nivel de la clavícula. Por lo tanto, su inserción a nivel de la clavícula es inconstante, y le pueden llamar en algunas ocasiones, músculo externo cleido huesoioideo, por esas inserciones que tiene. Esos son los músculos del plano superficial. Si ocultamos esos músculos, vamos a pasar al plano profundo, para evidenciar cuáles son los músculos que tenemos acá. Recordarles que ahí vamos a tener en esa región infrayoidea, cuatro músculos. Dos del plano superficial, y dos del plano profundo. Del plano profundo, acá podemos evidenciar este que se ve aquí, correspondiente, al músculo externo tiroideo. Miren, es el cartílago tiroide, y desde el esternón, hasta el cartílago tiroideo, específicamente la línea oblicua del cartílago tiroides, es la inserción de este músculo. Y por encima de él, tenemos otro músculo, que es el más corto de todos ellos, que es el músculo tiroioide. Músculo externo tiroideo, y el músculo tiroioide. Son los músculos que tendremos acá, en el plano profundo de la región infrayoidea. Terminando acá, pasamos ahora, a los músculos de la región suprayoidea. Aquí vamos a tener, tres planos musculares, y vamos a tener también, en este caso, dos músculos que pertenecen al plano muscular superficial, que serían, el músculo digástrico, que es este que se ve aquí, con dos vientres. Recordar que un músculo digástrico, es aquel que tiene dos vientres, unido a su vez, por un tendón intermedio. Este es el vientre anterior del músculo digástrico, y aquí podemos evidenciar, el vientre posterior. Este, vientre posterior, y esto blanquecino, es el tendón intermedio. Ese es el músculo digástrico. Y luego tenemos acá, el otro músculo, que es el músculo estiloioide, que también pertenece, al plano superficial, de la región suprayoidea. Vamos a ver, de dónde a dónde, es que se extiende este músculo. Miren acá, este músculo va a originarse, en la apófisis estiloide, del hueso temporal, y termina, a nivel del huesoioides. Por eso el nombre, estiloioide. El otro músculo, el digástrico, es recordarles, que tiene dos vientres, un vientre posterior, y un vientre anterior. El vientre posterior, tiene su origen, a nivel, de la ranura digástrica, de la apófisis mastoide, del hueso temporal. Acá, termina, en un tendón intermedio, que es esto blanquecino, a nivel del huesoioides. Y luego, tiene acá, su vientre anterior, que va a culminar, desde el tendón intermedio, en la polia de reflexión, ubicada en el huesoioides, hasta, la fosita digástrica, encontrada acá, a nivel de la mandíbula. Ese músculo, es el músculo digástrico. Pasamos ahora, al plano medio. Vamos a ocultar, el músculo digástrico, y el estiloioide, que están en el plano muscular, superficial. Bien, quitamos ahí, el digástrico, quitamos el músculo, estiloioide, y nos quedamos, acá, esta es la glándula, submaxilar, la vamos a ocultar, y vamos a quedarnos, con este músculo, que es el músculo, que forma, el piso, de la cavidad oral, conocido como, músculo, miloioide, miren acá, el músculo, miloioide, pertenece, al plano medio, de la región, supraioide, es el músculo, que forma, el piso, de la cavidad oral, él va a insertarse, en la línea miloioide, o línea oblicua, interna, de la mandíbula, y llega hasta el huesoioides, entendido, por eso el nombre, miloioide, ese está en el plano muscular, medio, luego pasamos, al plano muscular, más profundo, ocultando, este músculo, y vamos a ver, el músculo, que se encuentra aquí, que este es el músculo, que se vence acá, miren, va desde la pofis geni, de la mandíbula, hasta, el huesoioides, es el músculo, conocido como, genioioide, el músculo genioioide, vamos a ver, su inserción, desde la pofis genis, en la mandíbula, ubicado acá, en la cara posterior, del cuerpo de la mandíbula, o en la parte, las espinas genis, que son inferiores, en las superiores, recordar, que ahí vamos a tener, la inserción del músculo genio gloso, en las inferiores, el músculo genioioide, es este músculo, del plano profundo, de la región supraioide, eso es importante, conocer, esos músculos, recuerden aprendérselo, por planos musculares, que se lo pueden preguntar, plano muscular, superficial, de la región supraioide, músculo digástrico, y estilo yoio, plano muscular, profundo, de la región supraioide, el músculo genioioio, pasamos ahora, a otro plano muscular, que se ve aquí, grupo muscular, profundo lateral, ese grupo muscular, profundo lateral, estará formado, por los músculos, intertranverso, y los músculos, escaleno, aquí podemos ver, lo siguiente, eso que se ven acá, son los músculos escalenos, recordar, que hay tres escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio, y el escaleno posterior, son los tres músculos, que vamos a evidenciar, a este nivel, bien, esos músculos escalenos, los dos primeros, tienen su inserción, de estar, a nivel de, la primera costilla, en la cara superior, acá, pero recuerden, que ello tiene su origen, en el tubérculo, anterior, de las apófisis transversas, ven acá, si queremos estudiarlo, de manera separada, cada uno de ellos, su origen, por ejemplo, esta es la primera vértebra, segunda, tercera, entonces, desde la tercera vértebra, hasta la sexta, sería un 36, una mnemotécnica, que podemos utilizar, para su inserción, esta sería 36, sería, tubérculo anterior, de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, desde C3, hasta C6, bien, esa sería una mnemotécnica, que podemos utilizar, para recordarnos, de las inserciones, proximales, del músculo escaleno anterior, recordar, que va a terminar, en el tubérculo de Lifran, o tubérculo, tubérculo del músculo escaleno anterior, llamado así, pasamos ahora, al otro músculo, que es el músculo escaleno medio, este músculo escaleno medio, tenemos que, su inserción, va a ser diferente, a las inserciones, del músculo escaleno anterior, este va, justamente, desde los tubérculos anteriores, de, las vértebras cervicales, específicamente, desde la segunda, hasta la séptima, entendido, desde la segunda, hasta la séptima, mientras que el otro, que es el escaleno posterior, este tiene sus inserciones, en los tubérculos posteriores, de las vértebras cervicales, miren acá, tubérculos posteriores, de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, específicamente, desde C1, C2, C3, y C4, sería aquí, una mnemotecnia, utilizada, sería, desde el 1, hasta el 4, el número 14, también tenemos, los músculos, intertransversos, miren acá, estos son músculos, intertransversos, recordarles, que los músculos, intertransversos, y los escalenos, están en el mismo, grupo muscular, esto es lo que tenemos, que tener pendiente, este que se ve aquí, viene siendo el músculo, rectolateral, de la cabeza, que viene siendo, el primer músculo, intertransverso, pasamos ahora, al otro grupo muscular, que son los músculos, prevertebrales, bien, con relación, a los músculos, prevertebrales, vamos a mostrarle este, lo voy a señalar así, de esta manera, y, ahí vamos a tener, tres músculos, importantes, a nivel de la, porción prevertebral, también conocido, como músculo, del plano profundo medio, en este caso, tenemos acá, que este músculo, es el músculo, largo del cuello, bien, el largo del cuello, este que se ve aquí arriba, viene siendo el músculo, largo de la cabeza, y si giramos un poquito más, para poder evidenciar, el otro, que está más, más superior, que es el músculo recto anterior, de la cabeza, músculo recto anterior, de la cabeza, que es este que se ve ahí, ese pequeñito, y, ahí ustedes tienen, tres músculos, en el plano profundo, medio, esos músculos, ya saben, músculo recto anterior, de la cabeza, largo de la cabeza, y el músculo largo del cuello, esos músculos, tienen que por lo menos, mencionarlo, plano profundo medio, o músculo prevertebral, recordar, que se va a encontrar, en la cara anterior, de la columna vertebral, cervical, bien, si se menciona, los músculos, de la región posterior, en este caso, de la nuca, solamente se puede mencionar, este que es el músculo trapecio, que pertenece, al plano muscular, superficial, recuerden, ese músculo trapecio, es del plano muscular, superficial, viene siendo el único, que se menciona, a nivel, de los músculos, de la nuca, los demás, por cultura general, se lo pueden mencionar, para que sepan, que están ahí, pero no se dan, con sus inserciones, bien, estos son los músculos, de la región del cuello, señores, espero que lo hayan, entendido bien, a la perfección, recuerden también, estudiar su acción, y la inervación, de cada uno de ellos, que se lo pueden preguntar, en sus exámenes, por ejemplo, vamos a, estudiar, los músculos, de la región infrayoide, la inervación de ellos, todos han inervado, por el asa cervical, el asa cervical, o el asa del hipogloso, va a inervar, esos músculos, excepto, el músculo tiroioide, el músculo tiroioide, va a tener, una inervación, que será dada, justamente, por el nervio, hipogloso, directamente, entonces, eso tiene que sabérselo, por ejemplo, vamos a colocar acá, la parte nerviosa, el esténucleodomastodio, y el trapecio, quien lo inerva, serán inervados, ellos dos, por el nervio accesorio, que sea, el onceavo palcranial, importante tenerlo, bien presente, por ejemplo, aquí podemos ver, parte, de los nervios, que pueden ir, a los músculos, de la región, del cuello, en cuanto al digástrico, por ejemplo, para mencionarle, uno de los músculos, de la región suprayoide, el digástrico, está inervado, por dos porciones, diferentes, recordar, como tiene un vientre anterior, y un vientre posterior, el vientre anterior, es inervado, por el nervio trigémino, y el vientre posterior, es inervado, por el nervio facial, esto es importante, tenerlo bien presente, a la hora de inervar, cada uno de ellos, pero inervación, creo que no se lo van a preguntar, así tan profundo, pero ya saben, me interesa más, que aprendan los planos musculares, porque, es lo que más, básico puede ser aquí, en estudio de anatomía, de los músculos del cuello, las inserciones también, pero principalmente escalenos, e inserciones de los suprayoides, infrayoides, esas son inserciones, que pueden preguntárselas, así que hasta aquí señores, este pequeño video, para que todos ustedes, puedan aprenderse, y repasar, los músculos, de la región, del cuello, nos vemos en un próximo video, hablándole de los huesos, y también, músculos masticadores, y los músculos faciales, el doctor no se tuvo con ustedes, hasta la próxima, bye.